No te puse y te tiene más, pero te puede tener que ir No quiero tener duda, que se vuelve a ver por el tiempo que dura Y no quiero nada, pero se lo queda Y cuando sea más tarde, y aquí no queda nadie Todo lo que hagas son palabras, te voy a demostrar Lo que era más seguro, más tarde, más duro Hasta que no pueda dar, hasta que no tenga nada más que dar Lo que era más seguro, hasta lo más duro Hasta que no pueda dar, hasta que no tenga nada más que dar Lo que era más seguro, hasta lo más duro Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.